Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal, soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña y muestras de la más nueva de Melani que se llama Gilded Tierra. Esta salió en la Ulta y lo alcancé a agarrar, de principio no lo iba a agarrar y luego lo miré y no pude decirle no porque vi los tonidades y me encantaron, ¿verdad? Yo básicamente he tenido como unos seis de Melani de esta serie de que se dice Gilded, ¿verdad? Tenía la Gilded Gold, la Gilded Lust, la Gilded Twilight, la Gilded Coast. Fueron como fácil seis o más. La Gilded Jewel también que fue la última que salió esta. Y déjame decirles que esta es mejor que todas esas otras, porque ahorita cuando acabo de hacer las muestras, me quedé wow, ¿verdad? El look que vean en mis ojos ahorita no hice las reseñas o quiero que sepan que les voy a enseñar los colores que usé, pero yo no alcancé la tutorial para este look que tengo, por si acaso. Ok, si alguien me pregunta. Este, ¿cómo viene la paleta? Mira, este me diseño, me encantó. Se llama Gilded Tierra aquí. Atrás dice Gilded Tierra, dice todos los colores. Es en contra de la crueldad, pero no creo que es vegano, no decía nada de eso. Cuando lo abras, tiene su espejito como igual como las otras. Si tú tienes otras de su paleta que se llama Gilded Coast, Gilded Gold, Gilded Lust, Gilded Twilight, todos esos vienen con el mismo diseño de este. Aquí en el espejito dice, nosotros somos Melani, we are Melani. Y cuando lo, estas son las tonidades. Estas tonidades me recordaron tanto a la paleta de Garden Variety de la Colourpop. Si tú miras esos tonos, me recordaron tanto a esta. Pero obvio, no van a ser iguales, ¿verdad? Porque Colourpop's fórmula es muy distinto a Melani. Yo, los problemas que he tenido con la fórmula de Melani el año pasado es que sus brillos son buenísimos, pero sus mates más o menos, ¿verdad? Es como decir, a veces te toca algo que es bueno y a veces no. Es lo que se dice en inglés, hit and miss. A veces son buenos, a veces no. Pero, ¿qué más esperas? Si es como una, es una marca del drugstore, ¿verdad? Que es barato. No es precisamente caro. Esta paleta me costó 19 dólares en la Ulta. Por ahorita, no sé si está vendiendo en cualquier otro lugar, pero déjame decirles que si tú alcanzas a ver esta paleta en la Target o en la Walmart, es mejor comprarlos por ellos, porque allí te sale más barato. En la Walmart, en la Target, te lo van a vender como de $14.99 o $15.99. So, es más barato cararlo por ellos que comprarlos en la Ulta o comprarlos por Melani directamente. Claro, si no están teniendo una, tú sabes, una venta o algo así, entonces sí te sale. Normalmente, yo, todas mis paletas que he tenido de ellos, los compré de la Walmart y la Target y me salieron más baratos. Y la única que compré de Melani directamente fue la Kilt's Twilight y esa me costó $19.00. So, eso es su precio normal de ellos, ¿verdad? También igual con la base y todo eso, lo puedes encontrar en la Target, la Walmart más barato que comprar en la Ulta y todo eso. Ahora, antes que empezamos, si es tu primera vez a mi canal, hola, me llamo Sara. Me gusta hacer reseñas, a veces tutorial de paletas. Eso es la mayoría de lo que yo hago, ¿verdad? Son puras reseñas. No me gusta hacer cosas como, ay, ¿cómo hago tus cejas y todo eso? Yo no trato de decirle a la gente cómo hacer su maquillaje. No soy profesional, soy una ama de casa y eso es lo que soy. No pretendo ser nada profesional. Este, yo subo normalmente uno a dos videos a la semana y si alcanzo a subir más de eso, es un milagro con la locura que tengo de vida ahorita. Pero, y también subo videos en inglés y en español. So, siempre saco los de inglés primero y luego saco los de español unas horas después. Pues, por favor, no se confundan porque tengo mucha gente que cuando miran uno de mis videos me dicen, Háganlo en español, prima, por favor. Y yo siempre les trato de decir, ya está. O lo estoy editando o ya está allí. Y simplemente me dicen, háganlo en español. Y les digo, búscalo en la página. Ya está, ya está allí, ¿verdad? So, no quiero que se confundan. Siempre saco la de inglés y luego unas horas después saco la de español. Y si no alcanzo ese día, lo saco el próximo día. Todo depende, ¿verdad? Si tengo tiempo porque tengo cinco hijos y siempre estoy ocupada acá. Si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse. Me ayudaría un montón. Y si ya están suscritos, gracias por regresar y estar aquí conmigo. So, vamos a empezar con las muestras. Ya saben cómo yo hago las muestras. Siempre lo hago en vivo. Aquí, uno por uno. Y les digo cómo se siente. Describo, trato de decir todo lo que puedo de esa sombra, ¿verdad? Y siempre empiezo como aquí. Y llego por todo a cada fila hasta que llegamos al final. So, vamos a empezar con esta primera que se llama Unplugged. Y este es un vainilla blanco mate. Se necesitó más de una muestra, déjame decirles, porque estaba bastante clarito cuando lo estaba haciendo para los de inglés. Pero es como una vainilla blanco. Luego tenemos Weekender. Y Weekender es un brillo oro. Es como un oro naranja. Está súper bonito el color. Slow Burn es un mate naranja café, más o menos. Es como un naranja. Está bien bonito. Este fue el color que yo usé para mi transición. Ahorita les voy a decir qué colores usé para mi look que tengo, ¿ok? Take a Hike es un brío. Parece un brío metálico bronze, más o menos. Esa es una muestra, míralo. Está bien bonito. Road to Nowhere. Este es un mate cafecito. Se me hace como un café rojo, más o menos. Voy a estar más de una muestra, pero... Está bonito. Luego en la próxima fila tenemos Bloom. Bloom es una rosita. Una rosa, más o menos profunda, mate. Me queda de... Oh my God, me enamoré de ese color, déjame decirles. Luego tenemos No Filter. Y este es otro mate. Este es como un amorado. Rosita, más o menos. Pero... Oh my God, me enamoré de este color. Tiene poquito recaído de la sombra cuando lo pones en una swatch, en una muestra. Se cae poquito, pero no es para tanto. Sage Advice. Esto es un brío que tiene como micro diamantes adentro. Cuando lo pones, se ve como si fuera un verde profundo. Y luego adentro tiene micro diamantes que son como color verde clarito, más o menos. Así se mira en persona. Pero el color está súper bonito. Spruce Up es un café. Igual como... Se ve como un metálico bronce también. Este chocolate café me encantó. Oh my God, está bien bonito. Glamping es un brío oro. Se ve que tiene hojas o es como lo que se dice un brío, un foil shimmer. Así se dicen en inglés. Es un foil shimmer. Pero está bonito ese tono. Me encantó. Enjoy the View es otro que se dice que tiene hojas adentro, un brío, un foil shimmer. Esta fue la que usé para mi esquinita aquí. Es como un champagne vainilla blanco, más o menos. Casi se puede decir un color perla, pero está súper bonito en persona. Good to Grow. Esto es un mate morado. Tiene que se cae poquito también. Pero mira qué precioso es el morado. A mí el color favorito mío es el morado. Cada vez que miro una paleta que tiene un morado, me quedo como wow. Like a Moss es un brío verde, súper bonito. Les voy a dar dos muestras. Súper bonito ese color. Oh my God. Y luego Branch Out. Este es un café mate. Me encantó también. Casi se puede decir un café marrón también. Belif es el último. Y este es un verde mate oscuro. Un poquito recaído también, que se cae. Y estos son todas las tonedades de esta paleta. So, eso ya son todas las muestras. Les voy a explicar lo que usé en mis ojos, ¿verdad? Yo usé esta de Slow Burn. Como mi transición. Porque no tuve tiempo para hacer una tutorial. Por eso les estoy explicando lo que usé en mis ojos. Y luego puse Sage Advice aquí. Por todo mi párparo principal acá. Y luego usé este Belif. Que es este mate oscuro aquí. Lo apliqué acá en esta esquina. Un poquito a través de mi párparo. Y aquí abajito, ¿verdad? Y luego aquí, que es el principio de esta esquinita. Hasta acá abajo. Apliqué este Take a Hike. Que es sombrío. Lo apliqué con mi dedito nomás así. Defuminando un poquito entre ese verde oscuro que ya está allí. Y luego aquí en mi esquinita. Usé Enjoy the View. So, como les dije desde el principio del video. Yo básicamente tenía como seis paletas de esta clase de Gilded Series. Y prácticamente los vendí todos. Y me quedé como unos dos nomás. Y déjame decirles que este ha sido el mejor de todas esas paletas. Porque yo de principio me tuve que acostumbrar a la fórmula de Melani. Es muy distinto su fórmula de ellos. No los puedes comparar a un Colourpop. Es muy diferente. Los brillos siempre han sido buenos. Los mates más o menos. Pero tú sabes, por ser una brand que es de drugstore. No puedes esperar Natasha Denona. De algo que no vale. O sea, no cuesta 65 dólares. No cuesta 129 como Natasha. Eso no los podemos comparar a uno así, ¿verdad? Pero cuando yo usé la última que sacaron fuera la Gilded Jewel. Y esa, esa vieras como me costó usarlo. Porque, I don't know, estaban muy oscuros. Los, algunos eran parchosos. Y, y no, este, y algunos no tenían esa pigmentación. Los tuve que aplicar varias veces. O sea, tuve tantos problemas con esa última. Y básicamente empecé a ver como consistente su fórmula de ellos. Y dijeron, no, no, pues ya, ya según yo ya no iba a pagar por comprar esta brand, este, esta marca. Pero luego cuando lo vi en la Ulta y vi la historia, dije yo, ¿sabes qué? Le voy a dar otro chance. Y me, y me gustó que lo hice al último. No me arrepiento. Porque déjame decirles que yo creo que cambiaron la fórmula. Las mattes están súper como cremosos, como satin mattes. No son precisamente como polvoso. No se sienten granosos. No tuve problemas defuminando. Y tampoco tuve problemas con ninguno que me salía como parchoso para nada. Por al menos no lo miro. So, yo no tuve problemas. Y los, los bríos son bastante como, no, no digo que son como mantiquioso. Pero sí son suavecitos, ¿verdad? No, no son secos, nada de eso. So, no tuve problemas con ningún tono ya que usé hoy. Y cuando estaba haciendo las muestras, me gustó que bastantes eran pigmentados. Como algunos que sí necesitaban más de una, ¿verdad? Pero la mayoría no era para tanto. So, déjame decirles que si te gustó esta paleta, agárralo. Porque vale la pena. Está bonito. Y les digo porque, como les dije, yo ya tenía los otros seis. Y esta ha sido el mejor de todos ellos. So, me quedé como, wow. ¿Malani está cambiando su fórmula? ¿O están haciendo algo? Pero me gustó esta paleta bastante. Me gustó. So, eso ya es todo, ¿ok? Este, no se olviden de dejarme un like. Suscríbanse si quieren. Déjame un comentario ahí abajito. Y hasta la próxima. Quédanse calentitos. Siempre bendecidos. Y por siempre, mágicas. Adiós. Adiós.